Soy osa mi alma, sin luz ni calma, cuando te dejas morir me siento Soy que un lamento, que triste es queja, y el beso ardiente del dolor es mi canción de amor Solo hay llanto en mi pasión, de tu destellas sin piedad, y en medio de mi soledad Soy osa siempre el corazón, es un largo y cruel velar, mi vida toda sin tu amor Que cuando llegue a la vez el cazador, su trino y triste sueño sea Brota en mi canso, ramblar de llanto Cuando en Gironia, sus alas plenas, y se doblejan mis ilusiones Y el beso ardiente del dolor, es mi canción de amor Yo te canto mi sufrir, tan negra angustia de este mal, que va tejiendo con fatal, empeño en mi lento vivir Todo en llanto mi cantar, por ver si alcanzo tu querer Mas nunca llegas tú a comprender, mi corazón te sabe amar Y el beso ardiente del dolor, es mi canción de amor